Parece que sí. Bueno, mi gente, estamos aquí desde Utovado, y nos acabamos de llegar a un spot a correr y nos botaron para el carajo. Mira la cara que yo. Y mira la cara, mira la cara, mira la cara. Mira la cara, mira la cara. Mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira la cara. Mira la cara, mira la cara. Mira la cara, mira la cara. No me acuerdo que un día hace un mes había un negrito esquivándose en el cuaro y le dijo mira, chocada, estaba ahí el fin de la cocina. Mira la cara, mira la cara. Mira la cara, mira la cara. Ta grabando. ¡Hola! ¡Dale, dale acá! ¿Qué pasa? ¿El té? En el carro yo empezamos a verlo así, pero cuando está ropa y poja, poníamos pista en el carro y cantando... No, yo creo que está el tío de arrabatado para meter... Está grabando... ¡Suscríbete al canal!